Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. Como cada día les contamos las noticias de este día, jueves 17 de octubre, un día en el que destacamos los siguientes titulares. Los presupuestos del 14 centrados en las políticas sociales y la contención del gasto corriente podrían aprobarse antes de final de año. Cámara de Comercio y Ayuntamiento refuerza las relaciones del empresariado gaditano con países iberoamericanos. Cádiz reafirma su hermanamiento cultural con Chile a través de una nueva exposición en la Casa de Iberoamérica. El Albacete arrebata al liderato del equipo amarillo con el gol in extremis del escadista indiano. Los presupuestos municipales de 2014 que podrían aprobarse antes de final de año se han centrado en las políticas sociales y la contención del gasto corriente. Por quinto año consecutivo el Ayuntamiento no subirá los impuestos. Otras medidas de beneficio para los contribuyentes será la entrada en vigor del calendario de plazos personalizados de pago de impuestos. El Ayuntamiento trabaja para aprobar los presupuestos de 2014 antes de final de este año. Es la intención del equipo de gobierno municipal y las instrucciones dadas por la alcaldesa a la Delegación Municipal de Economía y Hacienda. Todo este año viendo el ahorro que ha existido, viendo si se ha cumplido el plan y el objetivo que marcaba la intervención municipal de un plan de saneamiento y lógicamente un plan de equilibrio económico en el Ayuntamiento, pues viendo los gastos y los ingresos ya se está confeccionando lo que significa el presupuesto para el 2014. Aquí en este presupuesto las partidas más importantes que podamos tener, independientemente de las transferencias del Estado, pues son aquellos impuestos que cubrimos nosotros con nuestras propias necesidades. Llámese a los impuestos y tasas fiscales que tenemos que aprobarlas y lógicamente a aquellos dos ingresos que podamos tener y los gastos que podamos tener. Los nuevos presupuestos se caracterizarán por el aumento del dinero dedicado a políticas sociales, la contención del gasto corriente, la asunción de la anualidad de los créditos para el pago a proveedores, así como el mantenimiento de todos los servicios públicos que se prestan en la actualidad, tal y como ha venido haciendo el Ayuntamiento. El consistorio garantiza también en las partidas presupuestarias para 2014 todo el empleo que depende de él, tanto directo como indirecto y que afecta a cerca de 2.000 familias en Cádiz. En políticas sociales vamos a hacer un aumento importante como siempre venimos haciéndolo porque estimamos que los ciudadanos no pueden esperar ni que se puedan pagarle por las medicinas sino que se puedan pagarle muchos de ellos como es lógico la luz, el agua, los alquileres, las hipotecas y en eso está haciendo un papel importantísimo lo que es el Ayuntamiento y sobre todo los gastos que vamos a tener corrientes. Yo espero que la comunidad autónoma con la reforma que va a asistir pues haga cargo de muchos servicios que tenemos nosotros. Por quinto año consecutivo el Ayuntamiento no subirá los impuestos, volverán a congelarse el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, el de actividades económicas, el IAE, el impuesto de vehículos, las plusvalías o el de construcciones entre otros. La alcaldesa ha marcado como criterio la congelación un año más de estos impuestos que representan más del 80% de la presión fiscal municipal así como ha dado instrucciones a la Concejalía de Hacienda para que estudie un programa de ayudas y bonificaciones para aquellas familias con menos recursos. Otras medidas en beneficio de los contribuyentes serán la entrada en vigor para el próximo año del calendario personalizado de pagos de los impuestos en el que lleva trabajando desde hace varios meses la tesorería y la intervención municipal. Con esta medida los gaditanos que lo soliciten podrán ajustarlos a su capacidad económica durante el año con el fin de evitar intereses de demora o recargo. Este año hemos hecho un sistema informático novedoso, nuevo, donde todos los contribuyentes que lo deseen y lo pidan previamente van a pagar fraccionadamente los impuestos municipales, es decir, que es un poco de pago a la carta, es decir, yo voy a, en función de lo que yo pueda pagar, voy a pagarlo, se compromete previamente y se le van a adquirir los recibos, o tantos recibos como ellos se hayan comprometido a hacerlo. Creo que eso es una situación tranquila en la economía de cada persona y aunque a nosotros también se nos pague más tarde, pero estimamos que debemos ir todo el mundo de la mano en un momento difícil de la economía en este país. El Ayuntamiento aprobará una actualización de las tasas municipales al IPC o el nuevo índice de revisión que está elaborando el Gobierno, habiendo establecido la alcaldesa como directriz política que este índice nunca supere el 2%. La actualización de las tasas municipales es obligada por ley, al marcar el Ministerio de Hacienda la obligatoriedad de que los servicios públicos tiendan a su autofinanciación completa y sea el usuario de los mismos el que los costee y no se cofinancien con los impuestos del resto de los ciudadanos que no los disfrutan. Vamos a intentar que en la tasa y impuestos la subida sea como máximo de un 2%, pero estamos esperando antes a que el Ministerio de Hacienda dé una normativa si cambia el IPC por otro tipo de fórmula que será parecida o similar a ella, pero con otro concepto distinto, con lo cual puede ser incluso un poco menos del 2%. Es decir que congelamos prácticamente los impuestos, los adaptamos todos ellos a las circunstancias actuales y creo que en las perspectivas para el año 2014 pues ya está habiendo un saneamiento importante de la economía y en este caso de la ciudad de Cádiz, porque el Ayuntamiento es el motor importante económico de todos los ciudadanos y sobre todo de que haya una situación de consumo permanente, de gasto corriente y sobre todo, como he dicho al principio, que mantenemos las plantillas, que tanto todos los contratos fiscos y no fiscos los tenemos que pagar. El equipo de gobierno estima que el presupuesto consolidado del propio Ayuntamiento y sus organismos autónomos, excluyendo las empresas municipales, se moverá para 2014 entre los 156 y los 160 millones de euros, más cerca de la primera cifra, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento vinculada al Producto Interior Bruto que marca el Ministerio de Hacienda como índice de referencia a la hora de elaborar los presupuestos de los ayuntamientos. Actualmente las cuentas municipales alcanzan un saldo positivo de tesorería de más de 25 millones de euros y este saldo positivo se aumentará previsiblemente cuando se liquide el presupuesto de este ejercicio, al contabilizarse un ingreso extraordinario de más de 18 millones de euros como consecuencia del tercer plan de pago a proveedores que se recibirá en noviembre. En este momento presumimos que el presupuesto va a ser entre 156 y 160 millones de euros, en lo que estimamos que puede ser el presupuesto 2014, y ya nacemos con un superávit de unos 25 millones de euros en función del pago que hemos hecho a proveedores de los 18 millones que le hemos dado de las partidas pendientes que había de facturas con ellos. Esto que hace que nos saneen bastante la economía, en este caso la tesorería, y sobre todo vamos a contar también con la aportación de todos aquellos convenios que tengamos con la Administración, sea autonómica o sea lógicamente estatal. En cuanto a los gastos financieros para el 2014, la intervención municipal estima un incremento de 4 millones de euros motivado por las obligaciones de los distintos planes de pago a proveedores suscritos por el Ayuntamiento. La intención municipal es compensar este aumento de los gastos financieros mediante la amortización anticipada de diferentes créditos en vigor vinculados a los planes de pago a proveedores, lo que compensaría este incremento manteniendo constante el esfuerzo en esta partida económica según el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. También nos deben a nosotros dinero, concretamente la Junta de Andalucía nos debe cerca de 9 millones de euros, 9 millones que son los millones que nos deben de impuestos desde el año 1990. Estos están ahí parados, no nos los pagan, sin embargo también tenemos un capítulo importante en ejecutiva de la cantidad de tasas e impuestos que por vía ejecutiva se está fraccionando el pago a lo largo del tiempo. ¿Qué supone esto? Que los pagos perentorios tenemos que hacerlo, sin embargo quien nos paga nos puede pagar con más lentitud. No olvidemos que tenemos pendiente de pago entre Junta de Andalucía y entre los ciudadanos en su conjunto de impuestos y demás tasas que podamos tener cerca de 60 millones de euros. Si nosotros tuviésemos ese dinero fresco y yo diría que en tesorería permanente fijo ya habíamos pagado a todos los proveedores. Eso nos hace que pidamos las partidas de préstamo para el ICO y que se lo paguemos al banco lógicamente con dos años de carencia a lo largo de 5 o 10 años. Ya el primer préstamo que cogimos está prácticamente pagado, con lo cual financieramente nos encontramos bien. El Ayuntamiento de Cádiz tiene una primera aproximación de equilibrio presupuestario con los datos que maneja sobre ingresos tributarios propios y aportaciones del Gobierno central para el año 2014. Con estos números podrá cubrir todos los objetivos marcados de políticas y servicios públicos necesarios para seguir siendo el motor de la ciudad y garantizar las competencias municipales según sus gestores. Para el Teniente de Alcaldesa de Hacienda, José Blas Fernández, el Ayuntamiento de Cádiz es uno de los más saneados de Andalucía gracias a que el equipo de Gobierno municipal ha realizado una gestión responsable del dinero de todos los gaditanos garantizando, a pesar de la crisis, el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, que a ningún gaditano le falte ayuda social y que Cádiz, como ciudad, funcione todos los días. Estamos al corriente de pago en seguridad social, estamos al corriente de pago en materia fiscal, no debemos nómina alguna, le estamos pagando a proveedores, con lo cual yo creo que es uno de los ayuntamientos más saneados de Andalucía. Lo que pasa es que, como todo, nos falta lo que es el capítulo de liquidez, la liquidez es lo más importante en todos los ayuntamientos. Y gracias al Gobierno de Rajoy, pues hemos hecho frente con estos pagos a proveedores que han sido muy esenciales. Así que las perspectivas son, yo diría, que importantes y buenas y lo que sí es verdad es que tenemos un capítulo muy fuerte en el concepto de servicios sociales, de pagos de luz, de agua, de serie de cosas que, por la situación económica, les tenemos que pagar a la gente. Además del incremento de las partidas en política social, el equipo de Gobierno aumentará la partida de mantenimiento urbano de la ciudad, hasta lo cerca de dos millones y medio de euros para campañas de asfaltado y arreglo de calles y plazas. Y se ha comenzado un programa de mejoras del alumbrado público. Con estos trabajos, el Ayuntamiento de Cádiz pretende subsanar las deficiencias detectadas en determinadas calles de la ciudad, así como el mantenimiento y la colocación de nuevas farolas. La Delegación Municipal de Mantenimiento Urbano ha iniciado esta semana un programa de mejoras del alumbrado público. Estos trabajos se centran principalmente en el área de San José en la Avenida, los primeros kilómetros de la salida a la autovía de San Fernando y en zonas del casco antiguo. En concreto, el entorno del barrio de la Viña será uno de los principales beneficiados de estas mejoras al subsanarse las deficiencias detectadas en calles, como Hermano Ignacio o los callejones de Cardoso, o la instalación de nuevas luminarias. Estas reformas se suman a las ya realizadas en la zona, en vías como Cristo de la Misericordia o el corralón de los carros, para completar así el casi medio centenar de nuevas farolas previstas colocar en la Viña. Estas obras de mantenimiento, junto a las de la zona de San José y Cortadura, cuentan con un presupuesto de 22.000 euros y se estima que estarán finalizadas en unas tres semanas. La Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Cádiz estrechan su colaboración con la celebración de las segundas jornadas hispanoamericanas de oportunidades comerciales y de inversión. En esta ocasión se han orientado a cuatro naciones estratégicas para el comercio gaditano, como son Chile, Perú, Brasil y Colombia. Fortalecer las alianzas estratégicas con Iberoamérica y ofrecer nuevas posibilidades de negocio a los empresarios gaditanos. Con este propósito, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Cádiz han celebrado las segundas jornadas hispanoamericanas de oportunidades comerciales e inversión. Un foro netamente económico que, bajo la estela de los contactos logrados durante el Bicentenario, pretende ahondar en las relaciones comerciales desde una doble visión de Cádiz, tanto la exportadora como origen de mercancías, como la de entrada preferente a la importación hacia el viejo continente a través de la Plataforma Logística Sur de Europa. Con esto estamos dando, como no, una continuidad a lo que se inició en el Bicentenario. El Bicentenario no quedaba ahí, no era el 12. El 12 era la rampa de salida para nuevos horizontes que se han plasmado, entre ellos la Plataforma Logística del Sur, que creemos que debe ser algo muy importante para la provincia de Cádiz. Y desde aquí, ya lo hemos dicho varias veces, lo estamos refrendando y apoyando también. En cuanto a instituciones, como el Ayuntamiento de Cádiz, como ustedes saben, el Ayuntamiento de Jerez, Ayuntamiento de Algeciras y Diputación, pues se están poniendo en valor para proyectar ese acceso prioritario y logístico de todas las mercancías posibles a un nivel mundial en este contexto, en estas jornadas iberoamericanas en el sur de Europa. Si las primeras jornadas del pasado mes se dedicaron a los contactos con países centroamericanos, en esta ocasión se han orientado hacia Chile, Perú, Brasil y Colombia. Cuatro naciones estratégicas para el comercio gaditano con enormes potencialidades de crecimiento. Percibo de que la inversión, particularmente la inversión extranjera y la inversión española, haya mirado nuevamente hacia el oeste y haya mirado hacia Iberoamérica. Entendemos que los grandes mercados, los mercados emergentes, están en el Pacífico. Y ese Pacífico tan inmenso, tan desconocido, tan distante, es mucho más cercano, si acaso ustedes se relacionan primero con Iberoamérica y las empresas se internacionalizan a través de las oportunidades que nosotros estamos brindando. Perú, dado a su solidez macroeconómica, a su crecimiento económico que viene experimentando durante los últimos 13 años, pues está creando un marco propicio para que los emprendedores o empresas ya que quieran dar el salto hacia el exterior lo puedan hacer en Perú. Según datos oficiales, el pasado año la provincia exportó a estos cuatro países mercancías y productos por un valor cercano a los 180 billones de euros. Si pasan por el Muelle Marqués de Comilla verán a una de las grúas más grandes del mundo. Está en Cádiz y se empleará en labores de construcción del segundo puente. Una de las grúas marítimas más grandes del mundo, atracada en el Muelle Marqués de Comillas, en la darsena del puerto de Cádiz. La grúa Taclif 6 se empleará en las labores de construcción del segundo puente. En concreto, se dedicará a alzar las dobelas del tramo de la pila que se encuentra en mitad de la bahía, donde no es posible utilizar medios terrestres. El peso aproximado que debe izar esta grúa es de 500 toneladas. La grúa pertenece a una empresa holandesa, tiene 72 metros de eslora, una manga de 30 metros y casi 70 de altura. Pesa 3.300 toneladas. Hacemos referencia al caso de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía de las últimas detenciones, si es que ahora la Secretaría de UGT queda en el aire. El futuro de la Secretaría Provincial de UGT continúa en el aire tras la imputación de su máximo responsable en Cádiz, Salvador Mera, en el caso de los ERE. El sindicalista ha puesto su cargo a disposición de la Ejecutiva, que aún no ha tomado una decisión en firme y continúa analizando el contenido del auto de la jueza Alaya. Uno de los miembros de la Unión Provincial UGTista, el secretario de su Federación de Servicios, Jesús Cañas, ha defendido la honorabilidad de Salvador Mera y su papel en la gestión del expediente de regulación de la franja pirítica de Huelva. Reconoce el cobro de comisiones en el marco de la negociación y rechaza que existiera ninguna intención lucrativa por parte del actual secretario de la UGT. Jesús Cañas reconoce que la imputación y detención de Mera y otros representantes sindicales supone un importante daño a la imagen pública de UGT y comisiones obreras, que difícilmente será reparable. Está haciendo un daño que yo pienso que va a ser un daño casi irreversible, no, porque yo soy muy optimista y pienso que con el trabajo del día a día, de más del 99,9% de los afiliados a la UGT, que no, seguro, me juego el brazo por ello, no tiene nada que ver en lo que pueden acusarle, pues yo creo en la UGT, creo en lo que tenemos. Según ha informado el dirigente de la Federación Provincial de Servicios de UGT, si Salvador Mera dimitiera de su cargo se crearía una comisión gestora que se haría cargo de la dirección del sindicato hasta la convocatoria de un congreso. Se da la circunstancia de que ya en 2010 una gestora asumió la dirección de UGT en Cádiz tras la dimisión de Pedro Custodio y su ejecutiva por la polémica por unas denuncias acerca de gastos injustificados en el seno del sindicato. Y desde el Partido Popular defienden la ley de reforma de la administración local, una norma que, según Antonio Saldaña, hará más eficiente la administración y más centrada en la sociedad. El secretario general del Partido Popular en Cádiz, Antonio Saldaña, ha defendido la ley de reforma de la administración local señalando que es una demanda de la ciudadanía. Esta nueva norma hará la administración más eficiente, más centrada en la sociedad y con unas competencias claras, con una financiación ajustada a los requerimientos. Lo que pretende esta reforma de la administración es precisamente eso, es hacer una administración más eficiente, centrada en quien tiene que centrarse, que es en el ciudadano, que se preste de una manera eficiente y no duplicando costes y, sobre todo, que aquella administración que tenga la competencia, pues realmente tenga la financiación. Porque lo que sí es verdad que están sufriendo los ayuntamientos es que están prestando competencias impropias que no le corresponden y, sin embargo, no tienen la financiación adecuada. En este sentido, Saldaña ha recriminado a Izquierda Unida el encierro de 24 horas y ha recordado que no se han manifestado en contra del caso de Los Eres o exigiendo a la Junta el pago de la deuda que mantiene con los ayuntamientos. Los ciudadanos creerán que hay una doble vara de medir. ¿Por qué Izquierda Unida se encierra, o los dirigentes de Izquierda Unida se encierra 24 horas en la Diputación Provincial de Cádiz, en teoría contra una reforma del Partido Popular, que los ciudadanos llevan pidiendo mucho tiempo, y, sin embargo, en contra incluso de lo que dijeron antes de la campaña electoral, no se manifiestan en contra de la trama de Los Eres o no se manifiestan con todas las deudas que mantiene la Junta de Andalucía con los ciudadanos de la provincia de Cádiz? Por otra parte, Antonio Saldaña ha anunciado que el Partido Popular presentará una moción en el Parlamento exigiendo a la Junta un modelo de inversión en sus presupuestos para la provincia, en contraposición al modelo de gasto que han llevado a cabo en sus 30 años de gobierno. Y reparto de dípticos en Cádiz acerca del Decreto de la Función Social de la Vivienda. La parlamentaria de Izquierda Unida Inmaculada Nieto y representantes orgánicos de la coalición en Cádiz han distribuido folletos informativos sobre las medidas a las que se pueden acoger las familias en riesgo de desahucio. Es muy importante hacer un esfuerzo para que la ciudadanía sepa que tiene otra vez el instrumento a su disposición. Sería lamentable que hubiera familias en riesgo cierto de perder su casa y que no solicitaran ayuda a la Junta porque pensaran que estaba recurrida al Constitucional y que no se podía aplicar. Tenemos el doble objetivo, por un lado, como les digo, de informar a la ciudadanía para que vea cuáles son los elementos de la ley que le pueden ayudar si se encuentra en un problema por un empobrecimiento sobrevenido de no poder afrontar sus compromisos hipotecarios. Las actividades complementarias a las aulas son muy importantes para el desarrollo de los escolares y su aprendizaje en otras materias. Desde el Ayuntamiento de San Fernando apuestan por ello, así que han editado una guía muy completa para dar a conocer las más de 50 actividades y recursos complementarios al colegio. Implicación en la educación de los escolares de San Fernando. El consistorio isleño ha dado a conocer a los distintos representantes de centros escolares la guía que contiene la oferta educativa municipal para el curso 2013-2014. La presentación celebrada en el centro de congresos contó con la asistencia de directores y representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos, de colegios e institutos de la ciudad y del Consejo Escolar Municipal. En el acto se mostró una proyección de las actividades efectuadas durante el año pasado. Se trata de una guía informativa con más de medio centenar de recursos y actividades complementarias a las aulas que servirá como escaparate para mostrar el rico patrimonio histórico, cultural y natural de San Fernando situándolo al alcance de toda la comunidad docente. Hoy ya no se estudia de memoria, eso yo lo he aprendido con mis hijos, ¿no? Pero resulta que había cosas de San Fernando que al final cuando uno termina de estudiar no conoce San Fernando y en eso nos tenemos que implicar todo. El educar en valores también, aquí se está educando en valores, pues a través del área de familia sobre todo apoyada por el resto de áreas, ¿no? La iniciativa surge de la necesidad de ofrecer a los colegios, institutos, ANPAS y en definitiva a todos los centros de enseñanza de San Fernando los recursos y opciones didácticas que se ofertan para ellos. Esperamos que esta herramienta, esta herramienta, le sirva a ustedes. Le sirva a ustedes y le sirva a los niños de San Fernando, le sirva a todos los alumnos de San Fernando porque eso significa que hemos acertado y que nos sirve al ayuntamiento. Asimismo se insistió que la nueva guía es un documento abierto que se irá mejorando para las próximas ediciones. Por ello se espera que todas las críticas que pudieran derivar de este programa sean en positivo y en beneficio del alumnado de San Fernando. No fue posible en el último instante pierden el partido, con lo que las ilusiones del Cádiz se quedaron enterradas en tierras albaceteñas. El Albacete arrebata así al equipo amarillo con un gol in extremis del escadista indiano. Segunda derrota consecutiva del Cádiz como visitante ante el Albacete en el partido aplazado disputado anoche en el Carlos Belmonte. Raúl Agné decidió darle la titularidad a Jorge Luque en detrimento de Perico que arrastraba unas leves molestias para jugar por delante de los pivotes Nafti y Martins. En la primera mitad, el encuentro estuvo muy equilibrado hasta que el árbitro de la contienda, el valenciano Salazar López, decreta la expulsión de Quique Márquez en el minuto 38 de esta primera parte quedando en inferioridad numérica, lo que permitió a los locales ponerse por delante en el marcador tras una falta mal señalizada. En la segunda parte, y con un jugador menos, el Cádiz controló totalmente el juego consiguiendo igualar al tanteador, teniendo incluso la posibilidad de ponerse por delante en el marcador si Juan Villar hubiese estado más acertado. Cuando los locales daban por bueno el empate, Indiano, desde fuera del área, marcó un buen gol que echaba por tierra las aspiraciones cadistas de regresar con algún punto en las alforjas. Un resultado negativo que dejó un mal sabor de boca. Pero al final la realidad es esa, ¿no? Hacemos un partido hablando rápido y claro de la hostia, ¿no? Y nos vamos debo las manos vacías. Por lo tanto, no ha servido de nada, así que, bueno, lo único que hay que hacer ahora mismo es pensar en el siguiente partido, que es dentro de tres, cuatro días, y bueno, ser conscientes de que tenemos que ganar ya sí o sí, porque un equipo como nosotros no nos podemos permitirnos sacar un punto de nueve, ¿no? El equipo entrena mañana por la mañana en las instalaciones del Rosal para preparar el partido del domingo a las siete de la tarde en el nuevo Estadio Carranza ante el Arroyo, correspondiente a la novena jornada del Campeonato de Liga. Vamos ahora con la información meteorológica. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz un empeoramiento generalizado con cielos cubiertos en la mayor parte del día. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas, variando entre los 26 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Los vientos soplarán del sur o suroeste, de flojos a moderados en el litoral. La provincia tenderá intervalos nubosos de tipo bajo en el litoral, aumentando a muy nuboso por la tarde de oeste a este. Las temperaturas máximas en ligero descenso oscilarán entre los 27 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 14 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán del sur o suroeste, flojos a moderados con levante flojo rolando durante la mañana a poniente en el Estrecho. En Andalucía tenderá intervalos nubosos de tipo bajo en el litoral atlántico, aumentando por la tarde de oeste a este con posibilidad de precipitaciones débiles al final en el extremo occidental y en las sierras más orientales de la comunidad. Las temperaturas mínimas en ligero descenso fluctuarán entre los 31 grados de máxima en Sevilla y los 8 grados de mínima en Granada. Los vientos serán del sur o suroeste, de flojos a moderados en el Atlántico y del este en el litoral mediterráneo, tendiendo por la tarde a oeste. A continuación les ofrecemos las tablas, doleajes y mareas. Y se refuerzan los lazos más allá del Bicentenario. Cádiz reafirma su hermanamiento cultural con Chile a través de una nueva exposición en la Casa de Iberoamérica. La Casa de Iberoamérica es de nuevo escenario de una muestra del hermanamiento entre Cádiz e Iberoamérica. En esta ocasión es Chile quien, además de ser homenajeado, se convierte en parte de la actividad cultural de la ciudad. La alcaldesa Teófila Martínez y el embajador chileno en España, Sergio Romero, inauguraron la exposición Chile en fiesta, un proyecto que mostrará hasta el próximo mes de diciembre el color de las tradiciones del norte al sur del país americano. Pues ya nos prometió que esta exposición vendría gracias también a la Fundación y realmente yo creo que también va a ser una forma para que los gaditanos veamos y disfrutemos a través de la fotografía del colorido y de las fiestas de las distintas regiones de ese país tan hermoso que es Chile. Además, Cádiz quiso agradecer el compromiso de Chile con la celebración del Bicentenario y las futuras colaboraciones con un pequeño acto de reconocimiento, instalando una placa que nombrará una sala de este espacio cultural en nombre de Alonso de Ovalle. El padre jesuita Alonso Ovalle es una persona que fue tal vez el primero que hizo una descripción extraordinaria de nuestra nación. Yo diría que el primero que la hizo en términos bastante anticipados en los 1500 fue Alonso Ercilla y Zúñiga en la Araucana pero allí se describieron a las personas, a los personajes. Pasado y presente en común que hacen reflexionar sobre las posibilidades que se presentan para mirar a un futuro único de Cádiz y Chile. Es todo por hoy, volvemos mañana con más noticias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!